Ya son seis los años consecutivos que Cursal Rehabilitaciones celebramos la Semana Europea de la Energía Sostenible y siempre en colaboración con Fomento de San Sebastián. Este año la jornada llevó el título Edificios Singulares y Rehabilitación Energética, si se puede. Hoy hemos presentado la evolución durante estos últimos siete años de la eficiencia energética, los sistemas de aislamiento térmico en Cursal Rehabilitaciones y hoy hemos presentado Innoetics y también lo que será la rehabilitación a futuro. Hemos hablado de edificios, digamos, teniendo en cuenta la rehabilitación con metodología Enerfit, un Passage House en rehabilitación y también el BIM. Una vez más, fue el edificio NERTIC la sede y el programa contó con la participación de representantes del Ayuntamiento de San Sebastián, Visesa, Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Guipuzcoa y el Estudio de Arquitectura FRL. La primera ronda de intervenciones se centró en cómo llegar a un mayor grado de eficiencia y a un mayor número de intervenciones mediante la rehabilitación energética, sin olvidar el papel tan destacado que tiene la parte social en el planteamiento de las intervenciones. Intervinieron en esta ronda de ponencias May de Romay, representando a Donostia Coetche Guincha y Alberto Ortiz de Elgea de Visesa. La vivienda es para vivirla, tiene unos problemas, tiene unas patologías que algunas de ellas por lo menos se resuelven por medio de un aislamiento, las humedades que han hablado otros ponentes, las dificultades en las respiratorias y de salud que da eso. La vivienda es para tener una salubridad, necesita una salubridad, el edificio necesita generar esa salubridad, entonces la eficiencia energética está directamente ligado. Tras estas intervenciones se realizó una mesa redonda bajo el título ¿Cuál es el objetivo? ¿El individuo o la sociedad? ¿El edificio o el barrio? En el que se unió a los ponentes mencionados, Javier Beraza, presidente del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Guipúzcoa. Al final es ir introduciendo en la sociedad las necesidades, uno primero está viviendo en su casa, en su vivienda, en su hogar y va viendo la necesidad que tiene su hogar, luego se ha hecho un poco un esfuerzo y se ha hecho una conciencia de la necesidad del edificio en sí, porque tu hogar pertenece a un edificio y ahora las administraciones públicas creo que tienen que dar el siguiente paso, impulsar un poco y darse cuenta de que ese edificio pertenece a un barrio, pertenece a un entorno. En una segunda parte, Fernando Ruiz La Casa y Josué Hernández mostraron un caso real de una rehabilitación energética en un edificio singular de Donostia, en concreto en Zurriola 22. Analizaron las técnicas más eficaces para cuidar la estética arquitectónica de los edificios singulares existentes y presentaron el proyecto BIM Passive House que han desarrollado este último año. Este proyecto forma parte del programa de ayudas, programa para promover el fortalecimiento competitivo del tejido empresarial guipuzcuano, promovido y financiado por el Departamento de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial de la Diputación Foral de Guipuzcoa. Primero tenemos que saber en qué edificio estamos, o sea, yo creo que todos los edificios no se pueden trabajar con sate exterior. Habrá obras de arquitectura que tengan una especial protección y no trata que sean de piedra, pueden ser de mortero o de hormigón, pero que no se puedan ni tocar, porque tienen un valor excepcional. Pero luego puede haber toda una gama de edificios donde se puede trabajar, pero siempre intentando tener un respeto por el propio edificio. Entonces, de ahí salen las técnicas y para resolver esas técnicas hace falta tener un confinamiento exhaustivo del edificio. El debate está encima de la mesa, ¿no? El hecho de rehabilitar energéticamente edificios protegidos o no protegidos. La verdad, como hemos comentado, nosotros no vamos a entrar en esa polémica. Simplemente hoy hemos presentado la metodología que tenemos para rehabilitar edificios ornamentados o moldurados. Insisto, sea protegido o no protegido, esta metodología la hemos llamado himnoetics. Y bueno, es lo que hemos querido enseñar hoy. El desarrollo de esta metodología ha sido durante siete años. Cerró la jornada una mesa redonda a la que se unió John Chavarrí de la Comisión de Patrimonio Cultural del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro para tratar hacia dónde deberían ir las exigencias a las rehabilitaciones energéticas.